Hola, hola a todos, aquí estamos de vuelta con Mood Mania ¡Extrema! Y pues, bueno, si no vieron el capítulo anterior en el canal de Pegasus Max, vayan a verlo porque si no, no voy a explicar todo de nuevo, simplemente rápido, aquí está la nueva casa miren, cuartos, yay, baño, oh my god, un baño, oh, máquinas, yay, yay, yay vayan a ver el capítulo de Pegasus Max, chao, 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 ok Hasta un jacuzzi tenemos, ¿eh? Sí, afuera de popo de animales Ok, cuéntanos John Chris, ¿qué vamos a hacer en este episodio? Pues bueno, mira, yo quería comenzar a construir el Jurassic Park, acá todo esto Mientras, no sé, buscar lo que falta para seguir haciendo las máquinas de los fósiles Pues sí, yo creo que sí, realmente, lo que te puedo decir es que me parece un buen más que todo con el mod que hemos puesto, realmente los biomas se han creado muy bien y tiene forma de bosque, en serio Me parece bien, me parece bien aquí poner los dinosaurios y todo eso Hacer la granja más que todo, primero va a hacer una pequeña porque luego crecen y tú ya sabes cómo son Bueno, necesitamos un cactus para comenzar a formar Yo vi, 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 vi cactuces hacia el norte Hay todo hacia el norte, había como que en un pedazo, como un pequeño bioma de cactuces Está medio rarito Ok, déjame ir a comer algo Yo voy a ir a cortar unos arbolotes porque vamos a necesitar muchas fences Bueno, rejillas Perfecto Voy a comer primero para ir para allá y voy a buscar mis cosas que quieren Ok, a ver, ¿se cortarán estos arbolotes? Arbolototes Oh my god, sí Sí, sí Oh, genial A ver, si te dan madera, sí, sí te dan madera Ok Entonces aquí, perfecto Ah, otra cosa más, tenemos dos ya, dos ADN que hemos conseguido, ¿te acuerdas? Ah, yep Sí, dos ADN y necesitamos un cactus, ¿por qué? Porque necesitamos hacer la máquina del cultivator, BAT Entonces, tú dices el norte, a ver, el norte, vamos al norte Para el norte Sí, para el norte, ahí síguele, síguele, casi llegando al agua, creo Bueno, qué bueno que no está ahorita los, eh, el, por lo que veo no hay Ah, no, 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 tenemos el, ese mod fastidioso ¿Cuál? El mod de los, ah, a ver, aquí que uso, perfecto El, mod creature Oh, no, 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 yo ya muchas experiencias malas sigo tratando por los suscriptores que dicen No, mod creatures, pero no, 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 no A ver si hay más por aquí, porque está increíble Nos quieren hacer sufrir nada más con mod creatures Oh, wow, este es un bioma de, eh, de hielo, qué increíble, wow Ah, sí, es uno súper grandote, ¿no? Súper grande Y los árboles están muy bonitos, muy bien, muy bien, muy bien diseñado Realmente hace que dé un poquito más de magia a lo que sería Minecraft Y pues, muy para allá El que hay que encontrar es el bioma del infierno, ese se ve genial Wow, sí, sí, a ver si hacemos todo esto, porque realmente la gente le está gustando mucho Le gustó, eh, creo que a muchos le gusta la era prehistórica de los dinosaurios Imagínate, imagínate tú, John, crees en esa era Uf, no, me da miedo Haciendo fuego con piedras Era así No, creo que no sobreviviría ni un día Y dice, ¿dónde está la máquina? Dice, ¿dónde están mis máquinas? Y mis máquinas, no Y tu máquina Ok, bueno, voy a comenzar a hacerlo Entonces, solo entra uno nomás Voy a craspearla aquí Oh, rayos como bajo Tengo miedo Uf, uf ¿O soy yo? ¿O han cambiado? What the fuck? A ver, déjame Tu, tu, tu Han cambiado la... Yo creo que vamos a tener que dormir Ya se está haciendo de noche Y tengo miedo Sí, porque salen los voces esos raros Muy grandes Es que para los que no saben Tenemos el Infernal Mobs Que los zombies normales Se convierten como que en voces Con ataques especiales Y cosas raras Se quedó, se quedó, se quedó callado No, estoy aquí Ahí, ahí, ahí Yo decía como que Que te había pasado algo No, no, no Sí, es que salió como un mensajito De error de conexión ¿Dónde está el pedazo? A ver, lo que estoy viendo Es que Estoy viendo aquí algo Buscando Un carbón Para poder Broncear Y quemar Mejor dicho Hornar ¿Va a estar el carbón aquí? No sé, pero hay muchísima madera Bueno, madera Sí Perfecto Esta va para Para poder hacer El cactus Ah, también puse unos Cuantos fósiles Ah, aquí, ahí No, ok Ah, qué bueno Bueno, me salen Dos ¿Dónde quería? Dos, nomás Bueno, perfecto Nada más Listo ¿Qué pasó? No, es que Se me acabó la madera Y yo creí que era Mad lo que tenía Debería poner una mesa Debería poner una mesa de crafteo aquí En la cocina Porque como que Vení para acá Como que nada que ver Lo malo que Tú estás aquí Yo no puedo hacer nada aquí Y por eso estamos crafteo Ah, sí, sorry De hecho podemos craftear otra Pero después No hay auto-cracking Déjame verla ¿Está la auto-cracking aquí? Ah, sí, está la auto-cracking Esa me gusta No, no, no Usa la projectable La projectable La projectable La projectable La warbank me gusta también Porque tú dejas los agiten ahí Y no se quedan No, prueba la projectable Y te va a encantar La projectable Ok Vamos por allá La projectable A ver No tenemos diamantes Ni nada, ¿verdad? Creo que sí Ahí hay una No, no tenemos Te juro ¿Sabes una cosa Que da hasta la projectable? ¿Cómo? No, no la veo ¿No la encuentras? Work table es Una work table No, a ver, a ver Es que no me acuerdo Creo que se llama Diferente Es Editable table O Arctic Architectable Bueno, la projectable La normal No, debería de estar La projectable La projectable Por eso que yo puse Projecting Nada Bueno, bueno No hay nada Hasta mientras me hago La Sí, prueba la que más te guste Déjame Para Después la checamos Porque es bastante útil Esa Ah, otra cosa Ahorita Hacemos también Unos Unas Mochilas Para llevar más cosas Realmente Sí Tenemos que llevar más cosas Espera, espera, espera Nada Déjame hacer algo Rápido, rápido ¡Aaah! Please, please Bueno, eso chicos Necesitamos Púchame esas características Ya Toma, aquí te las dejo Nada Necesito Sacarme un poco de madera Ok Es que voy a hacer Una de las Extended Ok Así Mucho mejor También No, pero Me gustan más Las La Octocrafting No, es que quiero hacer Una superpalota ¿Cómo? Ah, bien La pala esa gigante Ahí está Perfecto Muy bien Pero Creo que es de noche todavía Si ven a dormir Para ir empezando Con las fences Ya te voy a acompañar Amigo mío Déjame hacer esta hermosa Mesecrasteo Que la quiero ver En En el laboratorio Aquí Perfecto Espera, ¿tenemos comida? ¿Comida? Sí ¿Quieres comida? Yo tengo 11 de carne Toma Ok Te voy a dar Ahí está 6 Yujú Bueno, te di mal Si gastes más Te gastes 7 Ok Ok Vamos a hacer la El El ¿Cómo se hacemos? Necesitamos el Culture Bad Ok Necesitamos Glass Necesitamos Glass Necesitamos Arena Arena, arena, arena Bueno, tenemos 6 Arena No más ¿Puedes creer? Pero Con estos hermosos Y preciados Furnace Hornos Nos duplica Eso no es bueno Y va muy rápido Excelente Mira Ah, no 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 nos duplica ¿Cuál? No nos duplica Esta va tan Qué iluso Pedazos era Ah, no Sí, sí, sí A ver Ahí está Muy bien Listo Perfecto Bien Vamos a hacer esto Acá Me encanta eso ¿Qué? El auto Warbangs Es increíble Creo que hay zombies Sí, hay un zombie Villager Ahí mi tal Sí Hay como 30 Creo Ahí no Ahí 35 Uh, como un ton Déjame hacer una Un balde Y agua Perfecto Oye Yo creo que Esta 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 La terminal Está un poco Bugueada Porque cuando yo Quiero sacar cosas Te cuento que Que me La dejas ahí Como que me la duplicas No sé si No, no Es que se queda como una receta Como un template De la receta Claro No es que esté bugueado Sino que Pues Cree que vas a seguir Con la receta Y pues te lo mantiene ahí Yo pensaba que Bueno Me lo dejaba ahí Y podía duplicar las cosas No Sería bueno Decir Ah, qué bien Increíble A ver, a ver Esto va a tomar Un buen rato ¿Por qué? Quiero hacer el Jurassic Park Así súper gigante ¿Por qué? A ver Vamos a ver algo Perfecto Estamos mal aquí Neat Sí Hay un problema aquí No sé si No me deja Hay varios También leí que dijeron Que el Galactic Craft Estaba bugueado Pero no Yo lo arreglé Sí, ya sé Que bug se referían Cuando Por primera vez Lo instalé Y lo probé Vi ese bug Pero luego Luego lo arreglé Oye Oye So A ver Soy yo Pero no se puede No, no Esta mesa Está troleándome ¿Cuál? La auto No puedo poner No puedo poner El bucket Porque me Me reemplaza Otra cosa No, esta no es Ah Bueno Sí, mejor ahorita Hazlo en la normal Y En lo que me acuerdo Cómo se llama La otra table La table Que está aquí También funciona Funciona Pero es para Sustraer Más cosas Elementos De De los De De aquí De los bloques Que se da muy bien También Pero bueno Ahí está Cuando poner esto Infectar Poner mental Y listo Tenemos ahí Ok, ya está Mira, ven para acá Para que vean Los suscriptores Para que puedan Ver cómo funciona Lo que sería El ADN Ok, ya estoy aquí Bueno, ya casi Estoy atrapado Ok Ok Bueno, este es el Aquí está ¿Esto cómo se llama? El Cultura El Bat Ok Bueno, para que funciona Para que funciona Es como una Incubadora Algo así Ya, una incubadora Te das cuenta Te das cuenta que salen Cosas Como está Poco a poco saliendo Hay que hacer un Name it Esto realmente Es como La caquita No funciona Más adelante Se le puede hacer Más cosas Pues vamos a Elegir los ADN Que están Acá A ver Yo te voy a dar uno Y elige el otro Que está por ahí El Pretosairo El Pretosauro Ok Vamos a poner aquí Aquí Si ves Que está El Bueno No me digas Que busiste el otro Si Oh, oh Ahí está Listo El Brachiosaurius Ok Déjalo ahí Vamos a poner Un poco De fósiles Desde Biofósil Aquí Para que Pueda Si ves Esa bolita verde Yep Ya De ahí va Agarrando O sea Las sustancias De lo que sería Para poder Completar El ADN De este Brachiosaurius De este Ser Inerte Que está ahorita Por el momento Y que Hay una posibilidad 50-50 Que se puede explotar Esta máquina Pero no va a explotar O sea No es que va a explotar Sino Más bien Se puede romper Y tirar agua Esto Y Hay que tener mucho cuidado No hay nada Que pueda destruir Aquí el agua Por eso Entonces hay que estar Bien atento a esto Hay que poner más 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 de esto Porque si no Realmente puede explotar Y no quiero eso Pero no tengo Soy puro Bueno Ya mismo unos segundos Creo que Cuando complete el ADN Con lo complete el ADN Va a avanzar el Vamos a obtener El huevo Pero tarda El huevito Si si Se ha tardado un buen rato Ah si Pues bueno Vamos a Igual Vamos a ver Al momento de regresar Yo creo que está explotado Ya eso Probablemente Ok Vamos a ver Ya está haciendo Nuestro amigo Que viene el corral Que viene el corral y todo Que opone Muy bien Deme Muy bien Hay algunos que vuelan Ah pues no los pondremos aquí Tendremos que hacer como un hibernadero O algo así Un hibernadero Exacto Si Bueno los cerditos van a decir Van Están muy bien como comida De los queridos dinosaurios Aunque Pero hay que darles también una máquina Una máquina para darle comida Ah ok Pero entonces vamos a necesitar varias Porque quiero que esto sea gigante Si Ah si Ayúdame a quitar los árboles de las orillas Para seguir El hermoso trip Que se capite Yo Ah como que Yo ya no podría vivir sin ese modo Pero Una cosa Hay que También dejar un poco de De árboles por ahí cerquita Ah si en medio Pero en las orillas no Si O que tal si se trepan Y se sale Si No se pero nunca me gusto El 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 árbol Blanco De Con rayas negras No se no me gusto O lo mejor Me gustaría que le den Un Una mejora De la textura Yep Que tu piensas Si Parece un árbol De esos de la calle Que pintan Con pintura blanca Si Como que Como que Nada que ver No 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 O sea Si Chicos Comenten Nos van a ver Que tal Si ustedes piensan igual Pues a mi me gusta Pero el color de la madera Cuando ya sale En la mesa de crasteo Pues Muy bonita Eso si te puedo decir Que si 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 Eso si te puedo decir Que si Muy bien Hay algodón Aquí Vamos a hacer También cositas Bueno El Cotton Con el Cotton Ok Ok Todavía me quedan Muchas fences Creo que hice Demasiado Ah Este árbol No lo puedo Ahí Por fin Vamos a ver Esperemos que Este Yorasi Parque Hagamos Chicos Quede en la memoria De todos ustedes Pero Les traemos Una sorpresa Para el próximo episodio Que no hemos olvidado El señor Washo Está atrapado En el teleport ¿Te acuerdas? Oh yeah Está atrapado Con el teleport Y no puede venir Así que Está muy gordito Y Realmente Hay que Traerlo Para acá Porque si no Imagínate ¿Qué sería la vida De Modmania Sin Washo? Washo Todo está extraño Ese es el Ese es el Latin lover De las vacas ¿Sabes? Bueno Ya tenemos un poco De combustible aquí Por lo menos Ahora vamos a ver Combustible Para carbón Bueno Carbón De las ¿No hay No hay alguna Como cueva aquí O una mina Cerquita No se vayan a caer Ahorita nos preocupamos En rellenar hoyas Claro Señorías Yo también Voy a ver Qué tal Está la incubadora Espero que no No haya explotado Esperemos Esperemos Tiritititititititithhhh Vamos por acá Por acá También para aplaudar Un poco El terreno Creo que sí Vamos a ver Que han explotado Ruega Ruega no exploto no ya tenemos pero no hay que ponerlo hasta que tengamos la alimentadora y claro y tenemos que alimentarlo para que así podamos que sea nuestra mascota porque si no va a ser un animal hostil entonces vamos a poner el otro el sectosaurus ese de ahí puede que sí pero ese es volador no? si ese es volador ya no nos quedan muchos fósiles necesitamos buscar más biofósiles y poder vamos a ver acá voy también voy a ayudarte con más mesas de con más fences si ya yo creo que aquí le voy a cortar aquí en esta parte bueno no estás viendo pero los que están viendo lo que va a faltar es como que quitar un poco de estas montañas bueno no sé ahorita vemos ahorita vemos cómo va sí señores poco a poco no es todo de golpe si lo hacemos ya construido pues no tiene sentido así que vamos a hacerlo poco a poco paso a paso sin ningún apuro para que así podamos ver el el avance de este gran proyecto que tenemos aquí dentro de mod manía estos árboles no se quieren quitar con el timbre ok si 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 es que estaba apretando shift wow o sea que si aprieta shift no se quita por supuesto es inteligente el recapitator a para papá ok le hacemos tú crees que yo creo yo lo voy a hacer dos de altura también acá yo ahorita por el momento lo voy a hacer de dos pero si vemos que le hace falta le agregamos otro y eso es más fácil bueno acá te faltan más a ver si es que ya del lado derecho ya no le quedó continuar han dices que me falta de altura o como y de altura aquí déjame lo que pasa que se pueden salir aquí por los bordes ok si yo no ahorita nada se está haciendo el contorno y el contorno guau hasta acá salía todavía le falta quiero que yo creo que quedé está bien hasta aquí no sé dime tú no yo creo que sí gigante y ahora sí para así para siempre que así nos moría el que no ha visto el cipar más de mi infancia o bien ya aquí voy a cerrar esto sabes que también tiene que haber pensado hacer o sea son cosas así proyectos pero si estuviéramos el como en alive o el millenial y sería bueno poder hacer un no sé como un mini mercado no para eso podemos instalar los npc y podemos hacerlos más fácil algunos se preguntarán en qué versión estamos porque ya salió la 1.6.1 y pues chicos quiero que lo sepan bueno el 1.6.1 por el momento no hay ningún mod de los poderosos ya saben cuáles son como en el bullcraf el towncraft todos todos va a tomar mucho tiempo como dijo don chris ya que los modernos solamente van a ver los race mini map el too many items y esos los básicos pero nada de lo bueno si por el momento iba mucho tiempo mucho mucho tiempo porque hay que decirlo así han jodido muchísimo a los no premium ya no pueden tener esa versión pero hay formas hay formas tampoco hay que decirlo así hay muchas formas de cómo poder conseguir el si hay muchos tutoriales por ahí así que han mejorado el rendimiento yo 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 vi que el micrame mejoraron el rendimiento no sé qué opinas yo siempre estaba en contra de las actualizaciones sí pero como que esta versión como que han cambiado más que todo van a integrar mucho más a mirar los paquetes van a venir ahora con sonido y nunca me gustan las actualizaciones en minecraft más arruinan todas las motos es verdad actualizan dime lo que han actualizado todo lo que han agregado a minecraft ya existía antes en moto si lo que pasa que poco a poco mira lo que pasa que minecraft se basa también en mods o sea tú qué crees tú crees que que minecraft no será idea sola ya no es que simplemente ve a skyrim skyrim sacaron el de elder scrolls skyrim y ya no hicieron nada dejaron a los modders agregar más contenido porque si siguieran actualizando los mods ya no tendrían sentido o sea todos los juegos con casi todos los juegos con mods nunca los actualizan para que los amigos hagan todo ahí viene el zombi el zombi maléfico dios ahi no van los fenses no 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 es normal el angri el angri zombi es que se quita muchísimo se quitan demasiado voy a por antorchas si hay que ponerlas arriba de las fenses si o bien o algunas como 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 faroles faroles ándale ándale estaría bueno será buenísimo pero me costaría mucho tiempo porque están difíciles en muchos materiales aunque ya no por el momento torres cuando nos vayamos a minar lo tomamos en cuenta lo que necesitamos tenemos un montón de cosas tenemos el huevito ay kinder perfecto muy bien a ver bueno esto aquí una bota aquí voy a poner aquí el antorchas dos 57 que hay comida porca 4 perfecto muy bien perfecto voy a comer algo tienes hambre no todavía me quedan carnes te cuento que nos falta mucho para hacer el otro huevo a ver si puedo aquí ok no 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 ah déjame darle un poco de diseño a esto ya no no salen más ah mira salió otro el nautilus nautilus dna que es eso nautilus sí nautilus salió también otro 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 adn yay nautilus más dinos geniales falta un montón pero creo te cuento algo que ya no tenemos mucho ya no tenemos fósil eh biofósiles así que no podemos continuar con los necesitamos encontrar mucho más biofósiles quítate puerco me estorba no es que uno ha quitado que creo que te quites que no entendiste puerco eh ven ¿quieres pelear? ¿quieres pelear? que te han hecho los que te han hecho los puerquitos pues pues se pone ahí bien bien con su cara de jaja no te dejo poner la ofensa ok eso está malo en serio y viene es tu hermano te mandó tu hermano aquí pues tú también te mueres ok estoy poniendo antorchas el señor creeper molestoso cree que va a matar pero no ni en su vida ahí está muy bien quítate quítate perfecto quítate ahí está y ya solo falta iluminar todo y checar donde hay hay hoyos para que puedan pasar sí estoy iluminando todo ok ahí está ahí está muy bien ahí está la manita perfecto muy bien ahí está falta más acá y ahorita estaba nada cerrándolo por completo perfecto y listo ahí está ahora nada falta buscar los errores pero bueno eso es ya los buscaremos en el siguiente episodio sí en el canal de Pegasus Max así que vayan a suscribirse para que lo puedan ver yay y la verdad que puso una antorcha mala no te mata el esqueleto no no él no va a matar no es que ni en sueños ok pues bueno no se olviden de dejar su like comentarios favoritos lo que gusten y nos vemos en el canal de Pegasus hasta la vista nos vemos bye bye